buenos días cómo estamos todos mi nombre es gerardo martínez júnior gracias por mirar este canal amigo lifestyle ahora qué es lo que quiero hablar hoy bueno estos días pasados me la pesaba con un amigo y andaba platicando con él y mi amigo me estaba contando sobre los problemas que andaba pasando con y todo lo que él me dijo era cosas que ya he escuchado yo del pasado cosas que yo escuché y se me recordaron que sabes que yo también hablaba igual como él yo también pensaba igual como él y me quedé como sabes que amor lo que yo aprendí hace unos cuantos años atrás por una buena amigo que él me sacó unas pláticas y esas pláticas me ayudó a cambiar mi camino de vida me quedé como cómo puedo ayudar a este amigo para que está pasando por lo mismo que yo estaba pasando el amor ustedes también andan pasando por lo mismo y es nuestro autoestima a veces nosotros tenemos una autoestima a la chingada ok no se ofendan tanto por hay muchas personas que la verdad pensemos que valemos madre y por qué es eso yo todo lo que yo aprendí y ahora aplicó con yo mismo es algo que yo aprendí de un buena amistad un compañero que se llama al señor pacheco y él me cuentaba unas cosas y esas cosas yo ya las tomé al corazón ya las hago mías porque ya aprendí que sabes que hay cosas que yo mismo y sea que no eran saludables para mí mismo ok y era la misma cosa que estaba pasando con mi amigo y conmigo en su tiempo en su momento y que era que a veces nosotros estábamos con la cabeza para abajo andamos diciendo sabes que valemos madre sabes que voy a hacer porque nadie me quiere que nadie me hace caso y esa persona yo hacía antes era y así es como estaba hablando mi amigo y que me dijo el señor pacheco bueno él me estaba diciendo que muchas de nuestras creencias comienzan cuando estábamos jóvenes ok antes de entre edad de si me acuerdo bien era antes de que tenemos diez años cuando estábamos jovencitos muchas de nuestras creencias vienen por la manera que la gente habla ante nosotros sean nuestros padres sean los maestros sean la gente adulta que nosotros convivimos que le dice sabes que no sabes matemáticas nunca vas a valerlos vas a valer madre ok eres un niño feo siempre va a ser feo sabes que eres un niño que no va a servir para nada y qué pasa con las creencias ya que nosotros crecemos nos digan que no les pasa que a veces nosotros mismos los hicimos eso ay estoy pendejo ay estoy inmenso porque hice eso porque estoy haciendo eso o se miran la ventana y se hay mira estoy feo ya tengo las canas ya tengo ojeras ay sabes que no tengo mujer a mi lado no tengo novio a mi lado que estoy siendo mal no valgo no soy suficiente para que alguien me quiera todo eso es lo que decimos nosotros y no es bueno porque sabes que nuestro cerebro le gusta repitación me gusta que repitimos las cosas es como el cerebro aprende si nosotros andamos repitiendo día tras día que valemos madre si día tras día lo estamos repitiendo cosas malas lo que piensas el cerebro piensa que es todos los pensamientos que van a tener vamos a estar pensando cosas malas día tras día porque es lo que lo estamos repitiendo a nosotros mismos y yo te digo eso porque eso me pasaba a mí y también es lo que estaba pasando a mi amigo y esta persona pacheco me estaba diciendo sabes que debes darte otros pensamientos ok comienza a hablar bien de este mismo ok ya sé que vas a comenzar los primeros días levantarte en el espejo y sabes que todo está bien todo va a estar bien próximo día igual pero ya para tercer día casi ya no lo haces ¿por qué? porque también debe ir un proceso no es nomás decirte algo debe ir un proceso un cambio que uno debe hacer emocionalmente no nomás es decirte una cosa también debe aceptar que lo que estás diciendo es verdad poner un sentimiento hacia lo que estás diciendo eso es lo que yo comencé a cambiar y ahora yo le estoy aplicando eso también con mi amigo y yo no sé si ustedes también deben ustedes piensar las cosas que están diciéndose en su cabeza si están bien si están correctas y si no están deben cambiarlo hacer ese proceso de cambios ese proceso de decir sabes que amor en el pasado sí yo me decía que yo era así yo era mal yo estoy feo que no tengo pareja porque a veces trabajo mucho hago esto comienza a cambiar ese proceso que ustedes están pensando ahorita cambiar esos pensamientos a pensamientos más mejores ya no caminen en la vida todo con la cabeza agachada los hombros para abajo mirada expresión para abajo ok levanta los hombros expresión para arriba y comienza a pensar sabes que valgo la pena ok hay gente que a veces dice vamos a ponerle hay gente que en su trabajo mismo no más excepta lo mínimo de lo que están ganando ok no sé en su país o donde esté mirando a veces personas están ganando en pesos o están ganando en dólar excepten el mínimo bueno si yo creo que yo valgo bien poco la otra gente va a pensar que yo valgo poco usted mismo pone el precio de lo que es su trabajo de su valor de que usted vale yo la verdad yo sé que yo valgo mucho yo no voy a decir sabes que yo valgo dos dólares o veinte pesos yo puedo decir yo valgo miles de dólares yo valgo miles de pesos yo valgo lo suficiente mi trabajo mi esfuerzo mi conocimiento vale algo así puedes darle valor a la persona y también eso ayuda con usted mismo sabiendo que usted vale tanto su autoestima va a subir usted va a creer va a aceptar que usted es una persona que tiene valor que sus palabras su conocimiento vale su trabajo su esfuerzo vale y es lo que quiero que para todos y este amigo tenía ese problema que le daba miedo pedir que le suban el salario ya tiene años trabajando y le daba miedo dije deberías pedir tu salario hace mucho tiempo para atrás pídelo vales has aprendido has esforzado usted por tantos años en tu trabajo lo mínimo que puede hacer es que te suben el salario al mismo tiempo él tenía la autoestima bien baja también pensando que sabes que soy un tonto que la verdad a veces yo mismo sé que hago algo y lo hago equivocado bueno tómalo como una manera de aprendizaje si sabes que hiciste algo mal aprende y no lo hagas otra vez que es una lección de vida pero yo también hice lo mismo yo también pensé que hay muchas cosas que yo decía que estaban equivocadas pero yo ya las tomé como una lección de vida que yo puedo superar aprender sobre esos malos momentos esas cosas equivocadas que decía esos actos que yo decía mal o esos pensamientos que no me llevaban ni una parte ahora pienso y actúo diferente gracias a una persona que me contó historias me contó lecciones me demostró cosas que yo en su dado momento no lo sabía uno puede tener sus 20 sus 30 sus 40 sus 50 sus 60 años y hay cosas que en ese momento no lo sabemos no tenemos ese conocimiento ¿por qué? porque a veces nosotros mismos no lo hacemos unas preguntas a ver usted pregunta en este momento en mi vida hay algo que me falta aprender que todavía no sé que no ha aprendido y se va a poner a pensar ¿qué puede ser eso? ¿sabes qué? si me falta esto y esto porque al final cuenta en la vida hay etapas es como le puedes poner a todo en tu vida cuando uno ya está en sus 20 andas de fiesta y todo y llegas a sus 30 y dices ya no quiero fiestas o para ese caso andas con una pareja y has notado que las cosas no están funcionando bien porque están creciendo aparte hay etapas en la vida que uno está pensando y cuestiona su vida si las direcciones si las cosas que hizo están correctas eso ya pasa cuando uno está ya entendiendo lo que quiere y eso pasa mucho cuando uno está bajo de su autoestima y tiene la autoestima bien baja excepta la vida que tiene no quiere pelear para algo mejor excepta que ay mi esposo va a hacer todo van a comer y mi esposo ordena para mí sabes que vamos a salir el fin de semana porque él quiere y nomás lo hago uno no se pone y va a decir sabes yo quiero yo quiero ser esto y lo otro como ponerle como me dijo señor Pacheco tú no puedes ser la segunda persona en tu película de vida tú puedes ser la segunda persona en las vidas de tus hijos las vidas de tu pareja de tus amistades pero en tu propia vida tú debes ser el personaje principal en tu historia tú debes hacer el camino y tu historia para ti mismo no debes que otras personas las hagan por ti y les digo eso porque mucha gente tiene la autoestima tan baja que nomás le sigue el rollo a las otras personas y ahora es un efecto dominó un efecto que sabes que esta persona hace eso y tú nomás le sigues el rollo cuando no es así tú debes tener las rendas de tu vida y seguir adelante con tus decisiones porque le voy a decir algo también aprendí señor Pacheco esto que sabes que tus hijos ahí están por el momento pero van a crecer y se van a ir los amigos que tienes en este momento están ahí por un rato pero también se van se van alejando la pareja que tienes puede ser la pareja que puedes tener toda la vida si las cosas están bien o si las cosas no funcionan otra vez se separan pero la única persona que tú tienes en toda tu vida que va a estar a tu lado siempre eres tú mismo tú mismo va a estar ahí no crees que es tiempo que te quieras tú mismo que te digas cosas bien para ti mismo tratar de leer un libro y superarte tú mismo hacer cosas para ti mismo comenzar a valorarte a ti ok y son cosas que yo de verdad no no conocí no supe hasta que llegué a una edad en mi vida que de verdad estaba aguitado no estaba bien y como siempre dicen que hay personas que vienen a nuestra vida a mejorarla es lo que pasó esta persona llegó a mi vida y la mejoró con la plática y lecciones que en ese momento no supe y ahora sí las conozco y ahora yo las estoy expresando aquí en YouTube y ustedes están mirando estos videos y la verdad espero que están aprendiendo algo ok pero también los estoy aplicando con mis amigos y mis amistades y mi familiar que a veces uno debe ese conocimiento que tiene debe expresarlos a otras personas para ayudarlos es lo que yo creo ahora yo pude ayudar a mi amigo ahora pidió su salario que se le subiera nomás que ya le están pagando mucho más y la verdad yo aprendí bastante del señor Pacheco y yo lo aplico día tras día en mí y en todas las personas que yo me pongo en contacto con y como usted también las lecciones que yo aprendí de él ustedes las están aprendiendo y espero que mejoren su vida mejoren su conocimiento de usted mismo y todo eso bueno espero que les gustó este tema espero que les gustó este video si les gustaron ponen el thumbs up ok síguenos aquí en amigo lifestyle y otra vez mi nombre es Gerardo Martínez Jr. ok espero que le tengan un buen día y que la pasen bien bye 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 Gracias.